la verdad pues es una aplicación libre universal y gratuita y antes que te lo preguntes no ni esta aplicación ni ningún producto que saldrá en este vídeo patrocina este vídeo porque a mí no me patrocina ninguna marca me patrocinan mis patreons así que bueno pues si quieres que esto tiene delante darle un like en serio dale un like y vamos ahora sí con el vídeo welcome nomadas ya estamos acabando por fin este curso de biomecánica mecánica del ejercicio nos quedan dos o tres vídeos más y esto ya se habrá acabado y empezaremos por fin con el curso de metodología del entrenamiento cuando digo esto de los cursos esto de los cursos que es eso son listas de reproducción por favor consultar las listas de reproducción porque están los vídeos ordenados por contenidos y si los sigues como tal lo entenderás absolutamente todo y así podrás desembocar en unas semanas cuando acabe y empecemos ya el de metodología del entrenamiento sabrás todo lo que tienes que saber para poder entrenar así que sin más dilación vamos al tema en el último vídeo no el último vídeo no el producto vídeo de metodología de la investigación en biomecánica vimos que hablaríamos de cuatro tipos de tecnologías fotogrametría y captura de movimiento que ya hemos visto encoders acelerómetros y sensores inerciales o inertial movement units que es este vídeo dinamometría y sensores de fuerza el siguiente y el último de electromiografía y tensiomeografía así que vamos con encoders acelerómetros y sensores inerciales aplicados en biomecánica encoders que es un encoder pues esto es un encoder espera que lo muestre un poco vamos a mostrar aunque no me patrocinan vamos a mostrar las marcas este encoder y este son la misma marca lo que pasa es que speed for lift ha evolucionado a vitrube si eso es un encoder un encoder no es más que un un cable y luego explicar un poco más cómo va que sea se ata a la barra y te va diciendo aquí te va diciendo la velocidad si hacemos otra ejecución ha pasado y nos va dando el valor de velocidad 2,14 1,61 etcétera cómo logra hacer esto en como como he comentado tiene una cuerda así que sí que se enrolla se desenrolla bueno se desenrolla se enrolla sí a través de una bobina sí en esta bobina que es de diámetro o radio conocido lo único que hace este sensor en este caso un sensor óptico que tiene unos agujeritos y un led cuenta luz 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 en base más rápido más lento que esté girando está este disco pues va dando información si no si no si no y como conoce el radio de giro pues es capaz de establecer cuál es la velocidad lineal eso es cómo funciona un encoder lineal aunque se llama encoder lineal en el fondo esa es un encoder rotatorio que hace una transducción lineal a través de esta cuerda y esta bobina si no tiene más y con esto qué podemos hacer pues podemos hacer básicamente tres cosas si podemos hacer que básicamente tres cosas que tres cosas podemos hacer pues un cálculo indirecto de la repetición máxima un cálculo de la relación fuerza velocidad si a través de la velocidad debería ser de la potencia fuerza por velocidad es potencia y un cálculo de la fatiga si una estimación de la fatiga y controlar que no hagamos más fatiga de la que debamos lo que pasa es que esto aunque hoy te voy a hacer un resumen esto no te lo voy a contar por qué porque eso es temática del siguiente curso de metodología de entrenamiento aunque reconozco que hay en una lista reproducción que se llama a twitch university que son directos que estamos haciendo en tweets que ya he hablado bastante de esto así que vamos a hacer un resumen por lo que atañe a la repetición máxima repetición máxima sabemos aquel peso que podemos levantar como máximo antiguamente eso lo que se hacía era ir probando pesos hasta que hallabas el peso que podías levantar y que no podía levantar más peso esto es lo que ahora en crossfit por ejemplo se llama personal record no pero todavía lo hemos llamado una repetición máxima lo que pasa es que esto no implica casi toda una sesión y es un poco arriesgado porque implica movilizar el peso máximo que puede llegar a mover lo que lo que solíamos hacer era coger una carga medio alta llegar al fallo y a través de unas fórmulas nos estimaba y digo estimaba aquel peso que podríamos levantar como máximos y ya está lo que pasa es que a través de la velocidad así como conocemos la relación fuerza velocidad de la mayoría de los ejercicios también tenemos unas fórmulas que nos estiman estable esta fuerza máxima cómo se hace entonces pues la gracia es que se hace con una sola repetición siempre y cuando ésta sea la velocidad máxima tú puedes poner es mejor hacerlo más de una vez pero si tú pones una carga la que sea y la ejecuta esa velocidad máxima hay unas fórmulas que te van a estimar esa repetición máxima es mejor idea hacer probar una carga ligera y una carga pesada pero con una sola repetición ya está lo cual lo puedes hacer durante el calentamiento en de cada sesión si esto no lo puedes hacer durante cada sesión porque implica llegar al fallo y por tanto te afecta a la fatiga de toda la sesión y esto obviamente pues te afecta casi todo el microciclo pero esto es que casi que lo puedes hacer cada día lo cual eso es muy 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 interesante a la hora de agarrarnos mucho tiempo y mucha fatiga 2 el tema de la relación a fuerza velocidad y por tanto potencias y lo mismo si sabemos la curva o la recta la relación fuerza velocidad sabemos dónde se dan no sólo la potencia máxima sino qué potencias máximas se dan en cada una de las relaciones fuerza velocidad y eso nos implica poder prescribir el ejercicio una manera mucho 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 más fina de hecho como debería ser porque en el fondo la intensidad no sólo es la fuerza que tú estás manifestando por toda la resistencia que vende porque vences sino también es la velocidad si fuerza por velocidad potencia la potencia es el indicador de intensidad por tanto a poder medir velocidad por fin nos permite saber qué intensidad realmente está teniendo un trabajo de fuerza y el tercero y prácticamente fue casi el más interesante de todos es poder programar la fatiga sí aunque es algo que hemos abusado muchísimo siempre decimos cuántas repeticiones se tienen que hacer para pues las repeticiones que tienes que hacer para dependen de qué fatiga quieres provocar quieres provocar mucha fatiga quieres provocar poca fatiga entrenamientos de calidad y sin desmerecer pero entre eventos de fuerza máxima de explosividad etcétera implican muy poca fatiga se implican entre 10-15 por ciento de fatiga de pérdida de potencia o pérdida de velocidad lo cual la la velocidad training la vvt nos permite programar un nivel de fatiga atendiendo a qué potencia máxima esa resistencia puede llegar a atender y le aplicas un porcentaje 10-15 por ciento el que sea depende del objetivo y claro como en cada repetición vas a saber qué potencia estás manifestando o qué velocidad estás logrando sabrás cuando caes por debajo de esa velocidad y sabrás que repeticiones no deberías hacer porque el entrenamiento realmente va de hacer las repeticiones óptimas las que estén dentro de tu objetivo entrenamiento no hacer el máximo número de repeticiones posible porque si hace repeticiones fuera de tu rango lo que estás haciendo sólo es provocar fatiga y por tanto retrasar la recuperación y eso no es buena idea el entrenamiento no va de destruirse el entrenamiento va de generar adaptaciones hostia robert qué interesante todo esto y por qué no lo hacemos siempre bueno un hándicap que tiene los encoders sin sin desmerecer porque es de los gadgets que más me gustan pero es que como como es una cuerda una cuerda es lineal y por tanto sobre todo funciona muy bien con aquellos ejercicios que son lineales que tienen una trayectoria lineal como pueden ser los de por lifting y los de alterofilia y algo más pero todos aquellos ejercicios que tengan una trayectoria que no sea lineal pues la cuerda no va a dar datos tan tan fiables y aparte el gadget y la cuerda por en medio te puede llegar a molestar si depende de qué ejercicio hagas por lo tanto tenemos otros gadgets de los cuales vamos a hablar hoy que nos pueden servir y me remito a esto lo que ya hemos hablado varias veces estás siguiendo el curso este de biomecánica de carne del ejercicio esta relación de la cinemática la dinámica ya la tendrías que tener estudiadísima repaso realmente desde cualquier dato de cinemática podemos saltar a datos de dinámica siempre y cuando tengamos la llave de paso de la masa es decir como sabemos que fuerza es masa por aceleración si yo tengo aceleración sea por el motivo que sea y tengo la masa yo ya puedo calcular fuerzas y al revés si no tengo fuerzas directamente veremos en el siguiente vídeo yo puedo saltar a cinemática a través de la masa dividiendo pues entre posición tiempo velocidad tiempo y aceleración tiempo pues una es la derivada de la otra lo cual cualquiera de estas tres datos me sirve para hacer este salto hoy hasta ahora está hablando del encoder el otro día hablábamos de captura del movimiento si a través de una cámara yo puedo saber a qué velocidad se está moviendo una barra por lo tanto a través de posición tiempo puedo llegar a saber la velocidad por lo tanto dividiendo puedes saber el tiempo en la aceleración y por lo tanto si conozco la masa que se está moviendo puedo conocer la fuerza esto ya lo vimos en el vídeo pasado con el código ya lo hemos explicado y con acelerómetros que es el cacharro que nos queda también podemos hacerlo si a través de la aceleración podemos saltar directamente a la fuerza o si queremos hacer por los sistemas de training podemos saltar fácilmente a la velocidad lo cual aquí tenemos un acelerómetro un acelerómetro bueno este es el mismo que como podéis ver por lo tanto ya dejo de hacer el índio en un acelerómetro que puedo ir conectado tanto en este caso ha conectado tanto a un ordenador como a un dispositivo móvil puede ser una cosa o la otra pero esto es mucho más versátil porque bueno pues porque te lo pones con esta cincha te la pones y ya te puedes mover que no te está molestando aparte no pesa por lo que bueno al menos tiene esa ventaja veremos cómo funciona luego veremos también que no todos son tan rositas vale veremos cómo funciona funciona pues con un acelerómetro es un aparato así que se llama telómetro que los buenos son en tres ejes y como veis aquí x y y z lo que he hecho antes con el ipad sí que se lo movido en tres direcciones distintas en él lo que tiene son unos sensores no vamos a la palabra de ingeniería pero que se acercan y se alejan entonces él calcula esos acercamientos y de ahí calcula la aceleración sin más y la calcula por cada uno de los ejes lo que hemos visto que antes habían varias gráficas pero tiene un problemilla por la milla pequeño que las marcas comerciales han solucionado pero si tú aplicas a un aparato que no está pensado para sacar datos de entrenamiento pues vas a tener un problema medio grave qué problema vas a tener pues que el sensor quieras o no va a ir cambiando su orientación y al cambiar su orientación estás cambiando los ejes si si yo me pongo un iphone en el bolsillo y cojo la aplicación que habéis visto antes yo puedo medir perfectamente la las aceleraciones en el ejes x y y z pero x y z del iphone no de mi cuerpo porque si me lo he metido en el bolsillo cuando cuando estoy erguido el iphone está en vertical y cuando estoy abajo seguramente el iphone más o no esté en horizontal lo cual ha cambiado el plano y las datos de y ahora son datos en x me dirás hombre rued pues te lo pones arriba en un sitio que no se mueva siempre se va a mover yo lo he probado muchísimas veces y siempre se pierden datos aunque puedes lograr que perder pocos pero siempre pierden datos entonces cómo logran estos dispositivos no perder esos datos porque los imus tienen dos tipos de sensores al menos muchas veces tienen más de dos que de los sensores uno es la acelerometría ese siempre lo tiene que tener y luego pueden tener un giroscopio un magnetómetro o un inclinómetro incluso sólo con dos o sea uno acelerómetro y otro giroscopio magnetrómetro o inclinómetro ya puede saber su orientación en el kilómetro mide inclinación el giroscopio mide mide giro velocidad angular y el magnetómetro mide posición o dirección vale un orientación como está orientado si tú sabes cómo está orientado o cómo está girando o cómo está inclinado un aparato y sabes los datos de aceleración en x y z puedes ir corrigiendo sí porque ahora sabes mira está 45 grados para aquí pues mira el seno de tal 0,7 el coseno no se ve para otro lado y ahí puedes ir calculando lo por eso esto pues tiene un coste y un iphone con un acelerómetro no tiene ningún coste porque tu iphone tiene un acelerómetro muy pero que muy bueno y qué aplicaciones podemos sacar de los imus de los inertial movement units pues bueno pues una de ellas ya te la acabo de contar antes lo mismo que se puede hacer con un encoder se puede hacer siempre y cuando sea un cacharro validado se puede hacer con con un acelerómetro si la peluche de base training ya te lo conté en el vídeo pasado que hay muchos trajes donde tienen sensores sensores imus que detectan el movimiento si ubicación y aceleración y por lo tanto de ahí sacan así por 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 cinemática inversa sacan posiciones y de ahí pues pues tú puedes tener toda la captura de momento fotograma fotograma y también puedes medir la carga de entrenamiento si no es sólo como veíamos antes de la fatiga sino que también puedes medir la carga de entrenamiento esto del player load si me siguiese ya sabrías lo que es porque eso el player load ya lo expliqué en la primera lista de reproducción el primer curso de bases del entrenamiento cuando hable de la carga en el segundo vídeo de la carga explicó que es esto el player load abreviando a la la carga el player load se aplica mucho en deportes de situación fútbol básquet etcétera y mide es una medición global de el movimiento total se hace un sumatorio de los cuadrados de las aceleraciones y se hacen la raíz cuadrada final y se saca un valor x que representa la carga de entrenamientos y representan en el fondo si un jugador se ha movido más en un entrenamiento o se ha movido menos si un movimiento me refiero a aceleraciones y tal eso implica y correlaciona con una carga de entrenamiento obviamente la gente que usa esto no sólo usa esto lo suelo no usar sobre todo en campo abierto con un gps pero aparte lo usan lo contrastan también con carga interna así como frecuente cardíaca y otros y otros parámetros pero les da muchísima que muchísima información si les da cuántas aceleraciones ha tenido cuál ha sido el movimiento total bueno les da muchísima muchísima y a partir de ahora que nos queda pues nos queda la parte de la dinámica si ahora hemos liquidado la parte de la cinemática como acceder o sea que podemos hacer con aparatos que miden cosas relacionadas con la cinemática y cómo saltar hacia la dinámica y ahora veremos directamente la dinámica en el siguiente vídeo de este curso que está a punto de acabar mecánica del ejercicio y biomecánico y todo esto es gracias a ti que se ha suscrito porque no dudo que estés suscrito a ti que le das likes que no dudo que las likes y a ti que bueno a ti oa esos pocos que me financian no son mis patrones particulares que tú puedes estar aquí por cinco euros o por un euro al mes o hay otra gente que lo que prefiere es invitarme a cafés simbólicos y la verdad es que bueno pues ayuda bastante porque a mí honestamente de anuncios de youtube está llegando entre tres y cuatro a llorar a la llorería muchas gracias por haber llegado hasta aquí recuerda que el que no entrena se desentrena y que el conocimiento debe ser libre universal y gratuito y y y y y y